Tú me provocas, no sé qué me ha pasado cuando te veo bailando Yo quisiera acercarme y a mí se me nota, yo no puedo ocultarlo Yo me estoy enamorando en cada paso que damos Y mientras tú te vas meñando, mi corazón se va acelerando Y mientras yo te estoy mirando, tus ojos me dicen te amo Vamos a entregarlos, tú y yo bailando, olvide el pasado, quédate a mi lado Vamos a entregarlos, tú y yo bailando, olvide el pasado, quédate a mi lado Ella baila muy bien, una linda mujer, and I'm so in love And I'm so in love Y esa cosa es que nada hace en ti mujer And I'm so in love Música